Hemos invitado al ex regidor metropolitano de Lima, historiador Luis Enrique Tor. Profesor Tor, muchas gracias por venir. Para mí un placer estar en Radio Buena de la Prociación. ¿Nos puede comentar su paso como regidor metropolitano? Bueno, es la primera vez que estuve en ello. Yo he sido antes congresista de la República en el Congreso Constituyente, como quizás usted recuerde, del 93 al 95. La Constitución que nos gobierna ahora, muy honrosamente, tiene también mi firma. Son 17 años que ya esta carta manda al país. Entonces mi experiencia política ha sido una experiencia infrecuente. O sea, por momentos he estado en política y otras veces en la universidad o en la academia pidiendo mis libros. Entonces soy alguien que comparte una vida de escritor, por un lado, bastante intensa. Y por otro lado, cuando se me invita a la política, acudo a ella. Sin embargo, no soy un profesional de la política en el sentido de... Usted es un hombre más de la cultura, de la intelectualidad. Sí, inclusive he dirigido, como usted recorrerá, dos veces el Instituto Nacional de Cultura, que precedió al actual Ministerio de Cultura. Y también he dirigido el Archivo General de la Nación, he sido presidente de Cultura de la OVEA, asesor del presidente de la UNDE en Cosas de Cultura. Estaba cinco años en Palacio de Gobierno, gran experiencia. Pero ¿qué pasaba en todo eso, don Miguel Usted? Pasaba de que yo estaba al lado de grandes políticos, como Fernando Belagón de Terri. Estar en Palacio de Gobierno cinco años de asesor para asuntos culturales me permitió conocer personalidades muy interesantes de la política, como los ministros que iban al Consejo de Ministros de Gobierno y se quedaban a almorzar después ahí también. Entonces el presidente me invitaba permanentemente a la mesa. Yo podía escuchar las conversaciones de los políticos fuera ya del gabinete. Y entonces era una mezcla muy interesante de cuestiones informales con Belagón de que le preguntaba una serie de cosas en cada una de sus carteras en el almuerzo de una a tres y habiendo ya resuelto las cosas de gobierno en la mañana del viernes en el gabinete. Entonces la vida política la he visto bastante de cerca. He tenido la gran suerte esa, a pesar de que mis cargos han sido efectivamente culturales en la mayoría de sus cargos. ¿Y su último paso por la política como regidor metropolitano de Lima, cómo lo recuerdan? Creo que me gustó bastante, curiosamente. Porque cuando estuve en el Congreso, si bien se hizo la Constitución, quiero decir con ello de que se debatió una carta magna tipo jurídica de gran importancia nacional, por cierto. Sin embargo, la vida del Congreso es una vida de mucho discurso, de cuestiones de trabajo en comisiones. Uno debería tener la suerte en el Congreso de estar en las comisiones que uno pueda dar, intervenir en ellas, dando su experiencia. Tuve la suerte, eso sí, de estar en la de educación que conozco y en la de relaciones exteriores que conozco también. Esas dos comisiones me permitieron intervenir de una manera bastante intensa en la vida parlamentaria de aquella época. Pero si no tiene usted suerte, mi querido amigo, podrían los grupos políticos a los que uno pertenece, a negociar con nosotros, pertenecer a comisiones que no tienen afinidades con uno. Por ejemplo, transporte, salud, economía, yo no conozco el tema. Me hubiera sentido muy incómodo. Pero digo, he tenido esa suerte. Otros no han estudiado. Sé que no han tenido ganas de satisfacciones en muchos casos de poder intervenir bien en estas cuestiones por esa razón. Pero en fin, volviendo al tema, comparativamente me gustó mucho mi vida breve, de cuatro años en la regiduría de la Municipalidad de Lima con el uso casalíneo del ocio, debido a que además presidí la Comisión de Educación y Cultura esos cuatro años. Con lo cual, se pudo hacer obras muy interesantes, como por ejemplo la restauración completa del Teatro Municipal de Lima que sucedió. Que ahora sí es un teatro digno, que otra vez puede albergar grandes compañías nacionales e internacionales, y que es uno de los lugares queridos por toda la gente culta de Lima, por su gran tradición. Y por otro lado, el Museo de Lima, que está aquí cerca. ¿El Mali? El Mali no. El Mali es el privado, el Museo de Lima de Mali. El otro es el Museo de Lima, no el Museo de Arte de Lima, sino el Museo de Lima, que es el Museo Metropolitano, o sea, el Museo de la Municipalidad, en donde se exhiben una serie de historias muy interesantemente puestas sobre la historia de nuestra ciudad. Cosa que uno puede ver en otras grandes capitales del mundo. Ya décadas atrás, muchas ciudades como Buenos Aires, Caracas, el propio Chile, ya tenían un museo la ciudad. Y una ciudad tan importante como Lima, que había sido capital de un reinato desde 300 años, y una capital republicana tan notable en esta costa del Pacífico, no tenía este museo. Cosa que hizo Lucho Castañeda con gran entusiasmo. O sea, volviendo al asunto, cuando estuve de regidor de Lima, pude entonces actuar dentro de un área que conozco bastante bien, que es el de la cintura de la justicia. Y por otro lado, las cuestiones políticas, es decir, los debates, las sesiones del Consejo, que se realizan una vez por semana, los días jueves, más los trabajos de comisiones también. Porque, como usted sabe, el municipio funciona más o menos como el Congreso. Hay una sesión plenaria en la que asistimos todos los congresistas, digo los regidores, en este caso el municipio, para debatir lo que viene de todas las comisiones en donde ya se han trabajado los temas y se han aprobado o no. Si se han aprobado, pasan al plenario. Ahí se vuelve a debatir en la totalidad de los regidores y luego se aprueba o no. Lo mismo pasa en el Congreso. Y entonces es más o menos similar el trabajo. Pero el trabajo de la Municipalidad de Lima me gustó. ¿Por qué? ¿Por qué más concreto? Más cercano al vecino también. Más cercano al vecino y ve las obras. Así es. Porque son cosas administrativas más que políticas. Y el tema presupuestario, porque los regidores no cuentan con recursos para tener asesores, asistentes. ¿Cómo se puede suplir esta necesidad? Nosotros ganamos una pequeña dieta por cada sesión y nada más. ¿Cómo se hace para satisfacer tanta demanda con un presupuesto muy escaso? Eso es un problema que se resuelve a veces por la bondad de los amigos. O sea, uno se hacía asesorar por gente querida amiga, que no le cobraba a uno, no le reconsultaba cosas y se podían hacer las cosas. En temas mucho más importantes como economía, por ejemplo, sí se contrataba a veces asesores para resolver esas cosas puntuales. Pero también hay las empresas municipales, que están en la estructura ya administrativa del municipio mismo. Ya no es la política, nosotros somos los políticos o los fiscalizadores del municipio, los regidores. En cambio, los funcionarios son empleados del municipio, rentados, que son los que tienen que llevar adelante las obras. Sí, los famosos gerentes. Los gerentes más su equipo. Es decir, que a su vez pueden subcontratar empresas para realizar labores como la construcción de bypasses, pistas, todas esas cosas tan importantes de carácter físico que realizan los municipios, en particular el metropolitano de Lima. Siempre el problema del presupuesto va a existir, porque hay otro asunto, ¿no? Que es que cuando se es alcalde, tiene que llevarse muy bien la relación con la presidencia de la República y con el Congreso, porque depende gran parte del presupuesto, del municipio, el tesoro central que se lo envía. Entonces, si hay simpatía de parte del gobierno central por una alcaldía que le es afín, o si no le es afín, por lo menos es amiga. Había buena relación, ¿no?, entre Alan García y Lucho Castañeda. Lucho Castañeda, sobre todo, lo entendía en los últimos dos años, más o menos, en que se especuló mucho de que Lucho tenía el apoyo de García tácito, aunque no explícito, ¿no? Se habló mucho de estas cosas de... cuando llegan las elecciones y la campaña, se analizan esos temas, que pueden tener, seguramente, cierta verdad en algunos aspectos, otros no, un buen mezclado. ¿A qué se dividió el éxito de Lucho Castañeda López? Mira, yo lo he visto trabajar tan de cerca, que es un hombre tan entregado desde el amanecer hasta el anochecer, en su obra, que realmente a mí me admiraba cómo iba a todas las obras, durante todo...